Y estamos en Futasave con el doctor Alejandro Cabrera, que tiene a cargo la Fundación. Doctor, gracias. ¿Se larga la campaña? Sí, sí, Alfredo, tal cual. Ayer, 22, dimos inicio a la campaña de vacunación. Segundo periodo del año 2018, periodo en el que se vacunan todas las categorías, es decir, absolutamente todas. Y por supuesto, es decir, tener en cuenta la vacunación obligatoria de carbuncle, que ya, digamos, rige del 31 de mayo, los periodos de vacunación, hasta el 31 de diciembre. ¿Había una excepción, por ejemplo, la gente que tenía IATF, o sea, inseminación a tiempo fijo, tenían una prioridad, ¿no? Sí, sí, sí. Tenían una prioridad de poder adelantar la vacunación de las categorías que van a inseminar. Tuvimos algunos casos, tenemos 5 o 6 establecimientos que vacunaron puntualmente lo que iban a inseminar, es decir, más o menos unos 15, 20 días del inicio. Y de esta forma, digamos, hay estudios o estudios realizados de que no es conveniente, digamos, todos los protocolos de inseminación. Es decir, junto con la vacunación de Astosa, había una disminución de la preniez. Por este motivo, digamos, adelantamos 20 días, vacunamos esos rodeos, y a partir de ahí, digamos, ya la gente puede empezar a realizar los tratamientos de IATF. Bueno, ¿qué pasa a partir del 22, que ya estamos un poquito más adelantados, con el tema de las ventas? ¿No se puede vender o sí se puede vender ahora? Bueno, a partir del 22, lo que es con destino a faena, es decir, tenemos un mes de gracia sin tener el campo vacunado. Es decir, que un productor puede seguir vendiendo gordo, es decir, hasta el 22 de noviembre, sin tener el campo vacunado. A ver, pero sí, cuando hablamos de la venta, digamos, de reproducción o invernada, necesariamente ya tiene que tener todo ese campo vacunado. Bueno, ¿y el carbuncleo de qué fecha, a ver, de nacimiento de qué fecha, cuánto tienen que tener los animales? El carbuncleo estamos vacunando todo lo mayor de 8 meses. Es decir, menos los terneros, el resto de las categorías deben ser vacunados. Esto se puede hacer simultáneamente con la vacunación de Astosa, es decir, no hay ningún tipo de problema. Y, por supuesto, que si lo hace el productor, si aprovecha el encierre, vacuna el productor a la par del vacunador, digamos, nuestro, y el vacunador lo que tiene acá que asienta, digamos, esa vacunación de carbuncleo en el acta. Y nosotros acá, de la fundación, automáticamente lo trasladamos a la página web de Coprosa, de la Comisión Provincial de Sanidad Animal, y automáticamente, digamos, ese productor ya queda inscripto con sus haciendas vacunadas de carbuncleo. No va a tener, de esta forma, ningún inconveniente en la sacada de guías. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no vacuno contra carbuncleo? ¿Qué pasa con la guía? Bueno, es decir, ya tuvimos casos el año pasado, en donde, digamos, iba un productor a querer hacer un movimiento de hacienda, sacar una guía, y le bloqueaban. No había forma de extender la guía. ¿Por qué? Porque no figuraba la vacunación de carbuncleo. Esto, digamos, es un trámite que lo maneja, digamos, el Departamento de Registro Ganadero, es decir, el Departamento, digamos, de La Plata, el que extiende guías. ¿No es cierto? Automáticamente que el productor no vacuna, no figuran los archivos de la provincia, digamos, que esa hacienda está vacunada de carbuncleo, y automáticamente no puede emitir guía. Es decir, las guías son online. Es decir, las guías, digamos, se emiten, digamos, a través de la oficina de guía, pero a través, digamos, del Departamento Ganadero de La Plata. Bueno, y hablando un poquito de la logística, ¿estamos bien vacunadores, con cantidad de vacunadores para nuestra zona? Sí, 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 muy cubiertos. Estamos con 11 vacunadores, el staff de vacunadores de siempre, y se está moviendo. La verdad que hemos tenido una buena programación, estamos terminando de vacunar los fillots, que siempre son los que arrancan primero, y bueno, y ya empezando, digamos, con una programación, de a poco, activa. Es decir, no es que es una locura, pero aprovecho tu medio para invitar a la gente que venga, digamos, a programar con tiempo, para que no se junten y tratar de tener, por lo menos en los primeros 40 días del plan, tener, digamos, tratar de lograr el 60, el 70%, digamos, de los rodeos. La última, el tema en media indiscreta, el tema costo operativo y costo de vacuna subió, aumentó. Sí, sí, sí. Lamentablemente, desde que terminamos la campaña anterior, tuvimos un aumento, tres aumentos de la vacuna. Tres aumentos sufrió la vacuna, por parte de Biogenesis. Es decir, hoy por hoy, la vacuna, digamos, con costo operativo y costo de vacuna, está a 49 pesos, 49, final, digamos, aplicada. Más el costo, digamos, de movilidad, que eso el productor puede elegir, de que vaya el vacunador, que son 12 pesos el kilómetro recorrido. Pero, es decir, el costo final, 49 pesos. Doctor, muchas gracias. Seguramente volveremos cuando finalice esto. O cuando hay prórroga, porque siempre venimos cuando hay una prórroga para publicitarlo. Sí, sí, seguro. Lo único que, bueno, ojalá nos acompañe el tiempo, porque el tiempo está medio raro. Es decir, cada lluvia que nos larga 25, 30, digamos, implica suspender las programaciones y esto, renovar de vuelta, reactivar una programación, tardamos por ahí dos o tres días. Entonces, ojalá podamos terminar en tiempo y forma, pero seguramente nos vamos a correr a enero. Creo que al 12, con suerte, 12, 15 de enero nos vamos a ir. T'ref, t'ref. 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 CC por Antarctica Films Argentina